enrique muy buenas buenas cómo estás bien nervioso lo primero darte las gracias por sacar esos 20 minutines para nosotros no te preocupes como te adelantaba te presento aquí a toda esta gente que puedes ver son alumnos de marketing del tercero de mercados está la misma asiatura de mercados cross cultural son muy buena gente la verdad que con mucha iniciativa y yo te pedía que nos acompañarás estos 20 minutines para que nos contaras un poquito sobre sobre tu historia sobre tu cara profesional que a mí me parece impresionante así que si te parece bien yo voy a hacerte la primera pregunta y luego les dejo a ellos que te pregunten y si en algún momento vemos que no hay más preguntas porque tengo muchas aquí para hacerte que ya sabes que yo tengo mucho interés por tu trabajo así que empezamos quién es enrique pues soy enrique san pedro soy fotógrafo del automóvil empecé como en una rama como vosotros estudié comercio y marketing luego estuve haciendo con javier molina que esto yo creo que sí que lo estuvimos hablando un día en la exige en madrid y bueno lo que siempre me ha llamado el marketing me gusta pero siempre me ha tirado más la fotografía de los coches y todo el ambiente de los coches porque viene de familia lo de los coches la fotografía no pero los coches y bueno pues empecé poco a poco trabajando en algunas compañías y compaginándolo con la fotografía y ya llegué un día y dije mira me dio la manta la cabeza y me voy a hacer fotos a coches que es lo que me gusta que es lo que veo que hay negocio además toda la gente en la época en la que yo empecé yo empecé en 2009 con la fotografía de los coches en esa época la gente se dedicaba solo a los rallies o aquí en tema nacional o circuitos yo también he hecho rallies y circuitos pero el mundo de los clásicos que a mí me encanta estaba como muy dejado de la mano de dios entonces llegué en 2011 hice el campeonato de fórmula 1 histórica o sea es como la fórmula 1 vamos la fórmula 1 pero históricos con los coches de los 60 60 70 80 y este y ahora ya están metiendo los de los 90 pero bueno yo en esa época eran 70 y 80 entonces bueno hice varios contactos con varios pilotos y varios equipos y estuve haciendo todo el campeonato de la fórmula 1 histórica suerte que tuve también de de pillar o sea uno de los pilotos de hecho es el campeón varias veces es español es un empresario español bastante conocido y y bueno pues con él estaba haciendo varias carreras y ahí aprendes muchísimo porque pasas del algo carreras nacionales a algo internacional a empezar a viajar a moverte con equipos en vez de 5 o 10 personas de 30 40 50 personas un ambiente totalmente diferente a la fórmula 1 actual de o sea es glamour pero más campechano ya la gente va pues mira por ejemplo una vez me metieron el hotel regina ahí en parís no sé si le conocéis pero bueno es un hotel muy bueno y y no sé o sea que te metan en un sitio así siendo un fotógrafo pues te llama un poco la atención y ves el glamour ese que hay pero no como hamilton etcétera etcétera es diferente dejo que pregunten a ver si hay alguna pregunta de los alumnos si no te pregunto yo más yo quería preguntar una en relación con qué es lo que te apasiona de tu trabajo pues yo creo que un poco todo bueno ahora menos lo de viajar un poco menos porque ahora tengo ya me casé tengo un bebé entonces ya como que me hace menos gracia el tener que estar viajando por ahí pero el estar con los coches sobre todo yo que me dedico a los clásicos ver coches antiguos que cuando yo era pequeño les veía correr cuando me llevan mis padres a los circuitos para las carreras o verles en la tele y poder verles en directo y hacerles fotos como si fuese antaño eso me llena muchísimo y luego el que la gente sobre todo el que la gente valore tu trabajo que es muy difícil sobre todo en todos los en todas las en todos los rangos es difícil que te valoren pero en esto que hay mucha gente y hoy en día todo el mundo se puede comprar una cámara digital y hacer fotos el que de 500 personas de se enfoquen en ti y te compren a ti eso a mí me llena mucho y luego que cuenten contigo para más cosas eso eso es el plus ya que te compren una foto bueno pero que ya encima que te compren esas fotos y luego vuelvan a contar contigo en otro campeonato otra carrera etcétera etcétera eso ya es la ley preguntas chicos o lo hago yo bueno si quieres lo hago yo rápido y luego así adelante vale hola enrique quería preguntarte cuál era la historia detrás de tus fotos favoritas y por qué porque esas fotos en su momento te llamó tanto la atención y porque te gusta tanto actualmente pues mira voy a compartir porque bueno tenía varias fotos aquí como para enseñaros no sé si las veis si se ve vale pues respondiendo a tu pregunta mira esta foto esa es una de mis favoritas y la anécdota que tiene es esto es el el tour auto es un campeonato de clásicos salen desde parís y suelen acabar un año en mónaco otro año en marsella y otro año en biarritz y van por todo por toda francia bien por carreteras y cuando hay algún circuito mítico corren también en circuito pues vas recorriendo junto con los coches porque esa carretera abierta va recorriendo con ellos entonces yo aparqué un poco más atrás y venía a este coche que era un coche que tenía contratado con el fotos entonces iba a perder esta foto porque yo vengo de esa carretera hacia hacia mí digamos en la misma dirección que el coche y vilo el puente con el río con las flores y demás y se me ocurrió más o menos hacer esta foto porque tienes que pensar mucho a la hora de cómo hacer una foto no es llegar y ya está entonces aparqué y ya vi que venía rápido me bajé corriendo y me tocó saltar una valla y al saltar esa valla se me partió la correa del reloj un reloj que me regalaron mis padres cuando terminé los estudios y se cayó al río o sea es un río de esto es en los pirineos y con toda la leche que lleva el río pues allá que se fue el reloj y perdí no sé me sentí un poco mal pero al final acabé haciendo esta foto y bueno la foto la verdad que ha encantado muchísimo para mí esta es una de las mejores fotos y es algo personal o sea no sé ahí tengo fotos mejores pero para mí esta es la que más me llama la atención de hecho es una de las de las pocas que tengo impresas aquí en mi casa nos puedes enseñar más fotos que he visto que sobre todo lo que tienes que hacer en la vida laboral o por ejemplo en mi caso es enfocarte siempre tienes que saber tocar varios muchos temas o varios temas pero tienes que especializarte o al menos en mi opinión en 12 porque si te especializas en 12 llevando bien el resto la gente te va a llamar a ti por porque tienes la técnica súper depurada porque tienes un toque diferente etcétera pero si tocas muchos al final estás en tierra de nadie entonces yo creo que lo mejor es especializarte en uno o dos temas y ya está fuera parte de las carreras que también es otro otro tema entonces yo hago fotografía de estudio esto es un estudio que tengo en madrid vamos un estudio una nave que la hice estudio ahora está parada con esto el coronavirus pero bueno y bueno pues voy haciendo fotos esta se ve mucho más el coche esta es un poco más sensual digamos está lo mismo está el coche lo que tiene es que la capota de eso que veis arriba la capota pivota sobre el sobre el eje y bueno por hacerla diferente este es mi mini este es un coche de carreras con este equipo he ido varias veces alemán clásica o sea son las 24 horas de alemán pero con coches clásicos este seguro que no le disgusta david luego por ejemplo esta sesión de fotos esto se puso en contacto un una persona es un empresario vamos un empresario un broker de wall street y me dijo hoy enrique he visto las fotografías que tienes ya me había comprado con alguna carrera y dice he comprado una moto en tu país es personalizada ha ganado el premio de la mejor bmw modificada y está allí me gustaría que le hiciese una foto que alguien de nueva york de o sea es que es el director de un banco de allí y que cuente contigo para hacer para hacer esas fotos para mí vamos fue un privilegio y tengo más de ello pero bueno se enseñó así dos esto luego es otro coche esto es un proyecto que estoy con fernando alonso para ver si se sacan un libro con sus fotos porque siempre estamos acostumbrados yo o sea yo lo que le he presentado es fotos corriendo fernando alonso con fórmula 1 con con el coche de le mans etcétera etcétera con cards eso hay millones pero fotos de estudio no hay salvo alguna que te presenta la marca en su día y son más enseñando lo que es el coche que y otra cosa y bueno pues estoy con ellos a ver luego esto igual que una persona está restaurando un coche esto es un coche desmontado ya ya súper restaurado ya es montarlo es como un lego digamos pues lo mismo hacerle la la sesión de fotos de toda su restauración no sólo esta foto se ha ido desde desde el principio que empezaron a quitarle la pintura y todas las piezas en adelante hasta que ya está terminado esto igual esto me llamaron de marsella para hacer un coche me dijeron vente que quiero que hagas unas fotos a un coche que he comprado yo me cojo el tren me voy tal cojo el avión en madrid me voy hasta marsella y cuando me van a buscar aparecen y aparecen con un ferrari este ferrari cuesta millón y medio de euros ya ya había hecho coches de más de un millón pero son siempre gusta el el hacer coches así tan caros bueno esta es otra en la calle esto es un chaval un chaval india que lleva a oliv que se compró un bmw nuevo y dijo me gustaría que me hiciese fotos o sea que tampoco tampoco me especializo en coches de 300 mil 500 mil un millón etcétera que hago he hecho hasta fiat 600 esto es una chica por ejemplo que quería hacerse un book de fotos y uno de él el rollo que quería darle también era con coches así un poco 50 60 y bueno pues conseguí le pedí un coche a un cliente me le dejó y estuvimos haciendo fotos luego este es otro ferrari también bastante caro igual todo esto sobre todo lo que lo que siempre tienes que tener mucho cuidado es con la gente yo sí que os digo por ejemplo os he dicho pues es un broker de allí de nueva york pero claro no digo quién tienes que ser muy muy como muy cauto con la gente porque haya haya muchos que por ejemplo les gusta que se les vea pero luego a otros no y a nadie le interesa los coches que tienen no tienen no sé si me veis porque perfecto si tenemos a vale pues eso que tienes que tener mucho cuidado y sobre todo respetar mucho porque te están yo lo que hago aparte de tener el estudio en madrid tengo un estudio portátil digamos que me llevo un fondo me llevo todo mi equipo etcétera etcétera y voy a o bien a las naves o a las casas donde tienen guardados los coches claro te están dejando entrar en su casa y no es que sólo veas los coches pues los coches ves obras que tengan o su vida privada entonces tienes que tener mucho cuidado gracias a esta foto esto es en el jarama que está todavía la torre antigua y todo desde hace bastante tiempo 2013 o 2014 pues por hacer esta foto conseguí varios equipos esto no lo tengo pero este tipo de fotos lo hago colocando un un artilugio digamos que se acopla al coche y va a la cámara con una barra acoplada a la cámara aquí digamos entonces va la cámara siempre a la misma velocidad que el coche y es empujando el coche o sea el coche va parado no va arrancado ni nada le empujo yo y con una velocidad duración más rápida de esto más lenta perdón y consigues ese efecto de movimiento luego hago con photoshop se quita la barra etcétera etcétera y ya está y gracias a esta foto pues conseguí varios equipos para hacer carreras de hecho este equipo al año siguiente hicieron esta experiencia de correr 24 horas en el circuito de ascari en ronda bueno antes era más exclusivo sólo podían correr los los miembros y ahora están abriendo haciendo más experiencias así de correr 24 horas y contaron conmigo también para hacerlas las 24 horas bueno de esto ya os he contado esto es le man classic estos son las 24 horas de elements pero pero actuales no corren 24 horas porque lo dividen en coches de los años 20 de los 20 a los 40 de los 40 a los 60 60 70 80 90 y luego ya un coche coches un poco más moderno y esto igual pues lo que siempre me gusta sobre todo en circuitos es transmitir esa velocidad que no parezca que está el coche parado por eso desde el coche gris el primero que está como enfocado y el resto están desenfocados en movimiento eso yo no sé a mí vamos no sé a vosotros pero a mí por lo menos la gente en mucha velocidad luego esto también es otro otro de sus coches que os digo está igual a la sensación de movimiento que tiene la foto y que transmite es diferente a lo que suele hacer otra gente está lo mismo esto también sigue siendo el más esto para la presentación de una nueva categoría que sacaron colocaron estar frente a esos cinco coches el otro día lo ponía el toyota el del medio que con el patrocinio de marlboro es que yo le he visto correr en el año 98 en las 24 horas de alemán en la tele me encantó y luego jugando en el gran turismo con él en varios juegos y le pude hacer fotos y hacerle una sesión de fotos eso para mí vamos con un mito esto es el porche de le mans lo que pasa que si os fijáis está camuflado esto es antes de presentar el coche con este coche ganaron el segundo campeonato digamos de lo moderno en 2018 y 2015 perdón en 2017 y 2018 este es el de 2018 y estuve haciéndole las fotos no espía pero porque estaba estaba acreditado pero que sólo estaba yo de como fotógrafo ese día y luego pues coches más modernos en carreras y también algo algo de modos que está desde el otro día que estuve haciendo nada una carrera de motos y sobre todo eso como podéis ver es siempre sensación de velocidad o buscar un ángulo diferente en este caso porque aquí mucha velocidad no se transmite pero pero bueno entrar sol por aquí el coche se había salido hay un poco más atrás etcétera impresionante oye enrique de todo esto que estos años que llevas que llevas trabajando qué consejo le darías tú enrique de 18 20 años con lo que te sabes ahora estudiar más idiomas porque nos pensamos que el inglés va a todos los lados pero en parte sí y en parte no porque hay mucha gente también a lo mejor es porque como estoy orientado a gente mayor iguales a gente mayor aunque sean gente con alto poder adquisitivo que todos damos por hecho que sabemos más idiomas o menos inglés hay algunos que no entonces saber un poco más de idiomas o bien sea francés o alemán o incluso japonés el chino sería la caña ya pero pero bueno que saber varios idiomas porque no sólo con el inglés vas a todos los sitios y el español además eso afecta sobre todo esa relación con los clientes entiendo que tus clientes que salen y medio pero no digo como sus clientes son tienen cierta son un poco especiales a veces pues que cuanto más te acerques a ellos con su propio idioma o con algo que entiendan mejor no eso es o sea se lo tienes que dar al cliente lo que tienes que intentar siempre es dárselo más caro o sea que no lo tenga que más caro en el momento que lo tiene que mascar siempre va a haber otro que se lo va a dar mejor y te lo va a quitar siempre y sobre todo eso el poder comunicarte con ellos porque si le haces una foto increíble por mucho que se la enseñe en la cámara te vas hasta el box y mira mira o consigues el correo electrónico y se lo envías pero no a ver hoy en día con los tractores que hay te puedes apañar pero todos sabemos que estos tractores no son muy muy fiables y a lo mejor tú lo pones de una manera y en el otro idioma es de otra y puedes crear un malentendido o que le siente mal o cualquier cosa y pierdas no sólo un cliente sino varios clientes perfecto feliz tienes una pregunta verdad sí sí tenía una a ver si me escucha sí vale yo quería conocer más o menos cuál es la relación normal entre la cantidad de fotos que haces y las que te compran y luego también con cuánto tiempo te sueles preparar los escenarios si vas por ejemplo el rally es que te las dos pirineos que tanto te gustó a ver si habías estado uno o dos días antes o vas en el día y lo preparas pues el rally este el tour auto no lo puedes preparar lo único que puedes preparar o sea te dicen que salen de parís hasta el circuito manicures del circuito manicures al circuito al vi o sea van así pero luego las carreteras las publican en el día para que la gente que consigues con eso que los propios participantes no no ensayen y no hay accidentes porque al final corren en carretera abierta y si alguien va allí se entrena como en un rally normal y corriente que entrenas las carreteras pues vas a ir mucho más rápido y por lo cual te puedes encontrar a alguien que no tiene un señor que va por ahí tan tan normal con su familia y causarle daño entonces ahí sí que no puedes preparar nada sí que es verdad que en rallies normales pues con google maps te metes en el estudio y empiezas a mirar a ver dónde dónde te puedes poner qué zona es más bonita que zonas menos bonita etcétera pero en ese caso no no puedes preparar nada y luego las sesiones pues las sesiones en estudio es que te digan el coche a ver a día de hoy me sé muchísimos muchísimos coches y sé cómo son que puedo sacar que no puedo sacar luego sí que es verdad que cuando tienes el coche ahí en el metal sacas muchas muchas más fotos y ver muchos más detalles de lo que de realidad te pensabas pero pero que al final no preparas nada no sé qué me habías hecho te había preguntado que más o menos que cada cuántas fotos tengo o sea tú haces igual yo que sé de cada 500 fotos igual te compran 50 o 100 o sea más o menos conocer la relación no 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 porque eso depende a ver cuando tienes cuando vas con equipos ya contratados pues tú ya les ofreces o sea no les ofreces ni 10 ni 20 ni 30 o 100 fotos tú les ofreces un evento y en ese evento está claro que cuanto más les das por más a gusto quedan y más y mejor ven invertido su dinero pero pero no sé decirte luego sí que es verdad que hay por ejemplo con revistas he trabajado muy poco porque empecé aquí en españa en españa está muy mal visto o muy mal pagado que la gente lo quiera ver de otra manera está muy mal pagado muy mal valorado de hecho muchos periodistas tú david que sigues a varios siempre habrás escuchado no de hecho ahora incluso las hacemos con el móvil la calidad está bajando de los reportajes y de hecho los reportajes que vemos de calidad en revistas españolas muchos son de de su revista inglesa o alemana etcétera etcétera si alguno de los invitados también quiere hacer una pregunta puede no solamente los alumnos el que quiera puede preguntar de una pregunta buenos días cómo te has iniciado a dar a conocer en un mercado tan concreto pues creo que estando en el momento indicado en el sitio indicado y con la persona indicada y a raíz de ahí empezar a conocerte y hacer agenda o sea no no te puedo no te puedo decir más simplemente un día bueno si es verdad que con él haciendo el campeonato de fórmula 1 eso esto lo que haces cuando eres freelance tú coges adelantas tu dinero te pagas tu hotel te pagas tus desplazamientos gastas el equipo que por mucho que la gente se piense no tienes con las cámaras digitales no tienen no tienes un gasto como un carrete que antes llegaba estirar las 36 fotos ya la revelar ahí tienes un gasto sí o sí aquí tira esta trata trata a lo que sea por evento tiro tres mil fotos y eso antaño pues era un coste elevadísimo ahora el equipo tiene un desgaste también tienes que contar con eso si tú te gastas seis mil en una cámara cuatro mil en una cámara tres mil o mil o lo que quieras gastarte tienes que dividir eso entre la vida útil que tiene ese equipo entonces ahí tienes que echar cuentas y bueno a lo que me iba que me desvío te coges pues adelante el dinero me fui me lié la manta a la cabeza empecé a hacer el campeonato y empecé a hablar con la gente allí vas por los boxes hablando con los pilotos empiezas a relacionarte sobre todo relaciones pero que da igual en la fotografía da igual en la fotografía que en las compañías en las que estado etcétera siempre tienes que relacionarte y moverte porque si no lo que he dicho antes va a haber otro que va a ser más león que tú y te va a comer enrique a mí me gusta lo que acabas de decir de que fue una oportunidad que estás en el momento indicado en el sitio indicado pero además de estar en el momento indicado en el sitio indicado tú estás preparado porque si no hubiese estado preparado esa oportunidad si la hubieras perdido entiendo que que estabas preparado estás haciendo un buen trabajo y sí porque por mucho que o sea por mucho que vayas el mismo día que yo estaba que digo que que di con la persona indicada también tenía un compañero que se dedicaba a hacer las fotos y bueno no te enfades si me ves pero hacías unas fotos muy malas por eso lo has dejado y bueno fuera fuera broma pues hacía peores fotos que yo o no le gustaron al cliente y se decantaron por mí antes que por él entonces el tener esa base bueno esa base es el gusto o que es simplemente al cliente le gusta más tu foto de la de él pues tenemos tiempo para una última pregunta alguien que quiera hacerla no si quería la mía es muy rápida también venga la rapida tú y luego a dani cuál es el coche que más disfrutas fotografía uno en especial o una marca o algo o sea marca porches soy súper ferrarista pero pero sin duda la marca que más coches he hecho y que más me gusta es por si los ferrari me encantan pero los coches italianos o por lo menos los ferrari al menos suelen dar más problemas los porches al ser alemanes son más cuadriculados y que es verdad que hacen todo muy parecido de hecho entre él salvo por el tamaño entre el porche del 911 del 64 al del 2020 son todos muy parecidos no sé a lo mejor sí que disfruto más porche pero bueno no sé si cada coche tiene su su punto me da igual sea un coche de un millón que que un que el mini mío su mini en instagram tiene unas fotos de su mini que yo creo que sea el mini más fotografiado o mejor fotografía de la historia dani cuéntanos yo quería preguntarte sobre la influencia que tenía antes a la hora de mover dinero las marcas de tabaco cuando patrocinaban los eventos era más visible si tú crees que ya no sea tan visible aunque sigan poniendo dinero afecta a las competiciones en sí y bueno pero no sólo las marcas de tabaco tabaco alcohol o sea todo lo que sea inyectar dinero es bueno es bueno porque además no sólo cuentan los equipos cuentan con más dinero para desarrollar el coche o correr más carreras etcétera etcétera sino que también sirve pues para que me puedan pagar a mí las fotos para que puedan publicitarse ellos etcétera entonces cualquier inyección de dinero pero no sólo en las carreras las carreras en una empresa que crees el futuro etcétera cualquier apoyo económico es bueno siempre siempre que sea bueno claro nos queda un minuto tengo una última pregunta enrique yo sé que también aunque no has contado y fuisteis empresario fuisteis emprendedor empresario con una empresa también relacionada con el mundo de automoción cuál sería la enseñanza que o aquella cosa que aprendiste es que nos puedas contar de esa experiencia pues es que sobre todo que tienes que estar muchísimo 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 tiempo dedicándole a que salga a flote y de hecho hemos estado cinco años con ello ahora por unas cosas y por otras entre que porque éramos varios y bueno nos dedicábamos al digamos a la compra venta de y custodia de deportivos y clásicos sobre todo los exclusivos tanto deportivos como los clásicos el mercado subía y bajaba esto es como la bolsa hoy el coche este que tengo aquí en pantalla te cuesta 250 mil en cinco meses cuesta 150 mil y a lo mejor dentro de 20 años cuesta 400 mil entonces pero a lo mejor cuando cuesta 400 mil cae el mercado y te vale 60 mil de hecho ahora con esto de la crisis está seguro que si tenéis dinero para invertir en coches comprar un coche que va a ser bueno me piden una última pregunta rápidamente javier hola enrique mira última pregunta en un evento como el que nos has enseñado antes la foto está del puente cómo es tu manera de actuar me refieres me parece muy difícil sacar fotos en un evento así porque tú estás sacando fotos a un coche en movimiento entonces cómo haces satúas con tu coche conduciendo te paras en un sitio esperas ese coche y después para volver a sacarle otra foto tienes que volver a montarte en tu coche conducir acelerar adelantarte pensar otro sitio y volverte a parar eso es o sea ya te digo que el itinerario te le dan por la mañana entonces tú sabes que por dónde por dónde van a ir y por dónde puedes ir y gracias a google maps y cosas de estas pues te buscas alguna alternativa para ir más rápido lo que van corriendo pues es un problema yo en ese rally ahí íbamos dos de hecho tengo un vídeo por mi instagram pero claro es que esto es de 2015 estará muy atrás montado en el maletero del coche y sacando fotos con el portón de un coche familiar y el portón levantado y yo agarrado ahí con los cintos de atrás no vas tú solo otra persona que conduce y tú vas sacando fotos a lo mejor eso es pero bueno nos vamos turnando porque es que al final uno solo no puede hacerlo y de hecho somos los dos que íbamos éramos fotógrafos bueno me tengo que despedir enrique que ya está por aquí alejandro oye muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias por enseñarnos tu trabajo es impresionante yo por estarán ya flipaba en grande las fotos son realmente impresionantes y de verdad de parte de todos que gracias por estos 20 minutos y es bueno media hora ha sido al final gracias por la agua ya te dije que es que me lío mucho mejor mejor para nosotros gracias por extenderlo y te dejamos rápidamente porque tenemos que empezar con alejandro vale muchísimas gracias por todo